La Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio Sobeneser, Oregon, te invita a su congreso anual escatológico Maranata, los días finales, en donde conoceremos sobre las señales que anuncian su regreso, con la participación de... Toda aquella influencia babilónica la he destruido, toda aquella influencia esotérica la he destruido, si usted quiere, he destruido a Walter Mercado, todo horóscopo, toda brujería, toda hechicería, toda idolatría fuera, todo aquello que me heredaron etnéticamente, religiosamente fuera, toda enfermedad fuera, he matado a mi cabra, he matado a mi baja estima, He matado a mi dolor, he matado a mis enfermedades, y Jehová tiene que ver, tiene que ver Jehová, que mate a la cabra, que me había perseguido por mucho tiempo. Congreso Anual Escatológico Maranata, los días finales, del 20 al 23 de octubre, te esperamos en nuestra iglesia, entrada gratuita, para más información llámanos o visita nuestra página web, te invitan los pastores Mario y Luz Rivera, Gracias por ver el video.